El Rey Felipe VI entregará el próximo viernes 29 de octubre el Bipremio Reino de España a la trayectoria empresarial al empresario Francisco Martínez Cosentino, presidente del Grupo Cosentino. Este acto tendrá lugar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería, y se iniciará a las 12,00 horas. El Jefe del Estado estará acompañado, entre otras personalidades, por los presidentes del Cercle de Economía, Círculo de Empresarios Vascos y Círculo de Empresarios, Javier Faust, José Galíndez y Manuel Pérez Sala, respectivamente. El Premio Reino de España a la trayectoria empresarial lo convocan anualmente el Círculo de Empresarios, el Cercle de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos para distinguir una trayectoria en el mundo de la empresa que haya destacado por la creación de empleo, la innovación, la internacionalización y la cooperación con la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!